La semana pasada, el viernes, la vicepresidenta, el viernes no el jueves en la tarde, la vicepresidenta de la República, el Gabinete de Salud, toma la decisión de anunciar de que tendremos una tercera dosis de refuerzo. Y lo dicen con vítores, lo aplauden y lo celebran, de que tendremos una tercera dosis por algo que realmente está causando estragos internacionalmente. El Reino Unido y otros países ya han empezado a ver la fuerza de la nueva variante Delta que está azotando a nivel internacional. Varios países, aquí todavía no se ha registrado un caso de la variante Delta, pero se prevé que pudiera llegar a territorio dominicano, sobre todo porque tenemos las puertas abiertas. Pero ahí, en esas imágenes que ustedes ven, la vicepresidenta daba a conocer el hecho de que se estaría colocando una tercera dosis de refuerzo. A esto han salido diferentes sectores médicos a decir que no hay estudios suficientes para decir que necesitamos aplicarnos una tercera dosis. Esto definitivamente tiene un campo de discusión entre diferentes sectores, unos que sí, otros que no, en relación a esto. La pregunta es, ¿cuántos países han iniciado este proceso de una tercera dosis que puede ser diferente de la marca de la farmacéutica que usted se la colocó? Esta es la primera situación, tomando en consideración que ya con esta semana, luego de que el fin de semana pasado teníamos 7 millones de dosis aplicadas, ¿cuántas habrán aplicado esta semana? ¿Cuál es el monto, la cantidad de dosis que se ha aplicado esta semana? Porque más del 50% de la población debe ya estar vacunada en la República Dominicana. La otra cara del COVID en nuestro país, y ustedes lo saben porque empezó a funcionar este fin de semana también, es el estado de emergencia que se prolonga 45 días más. 45 días más con una vacuna que ya se tiene, con una población que está activa en vacunación, con una sociedad que ya conoce cuáles son los riesgos de exponerse al COVID y que la mayoría son personas con conciencia social, que no sean responsables, que no tengan tal vez la educación adecuada, pero sí son personas adultas en su mayoría. ¿Por qué lo digo? Porque la otra cara del COVID que está llevando a la población a tener los dimes y diretes, se trata de las clandestinidades, del abuso, del toque de queda. Háblase de las fiestas, de los encuentros, de los lugares abiertos para todo tipo de actividad social. Entonces, ya se está volviendo una guerra fría, se está volviendo una ley seca, poniéndolo así que cuando más le prohíbes, más interés tiene la población de apostarse a ir a eso. Hay un interés de un cierto grupo de que todo esto abra y que la gente se responsabilice de sus actos. En esta ocasión tendremos que decirle al presidente y a la vicepresidenta, creo que es tiempo de tomar en consideración de que el toque de queda tiene que variar, sobre todo que una cosa sea el estado de emergencia para las medidas que el gobierno necesite aplicar, como la compra de insumos para esto, las vacunas, entre otras cosas. Pero el toque de queda no tiene sentido, señor presidente, el toque de queda no tiene sentido. Si nosotros no entendemos que se está aplicando a un sector y a otros no, si nosotros no entendemos que la población, sobre todo la clase media, es la que está cargando con el peso más fuerte de este toque de queda, si nosotros no entendemos que ya la población que queda sin vacunarse, sin menospreciar, por alguna razón no lo están haciendo, porque no creen en la vacuna. ¿Qué usted va a hacer si no cree en la vacuna? Vamos a estar en el toque de queda durante todos los años de este gobierno hasta que se pueda determinar que sí o que no. Y se los digo porque realmente se está viendo cómo se vulneran de un lado y de otro, digo del lado y de otro, de los sectores sociales, del rico, del medio y del pobre, en esa estratificación. Estratificación.